Hace muchos años, que a mí en lo personal, por ejemplo, no me habían gustado los concursos de clavadas. Entonces, llega esta persona... Ponle ahí porque no me acuerdo. Ponle... El nombre no me acuerdo. Ponle... O en YouTube, ¿no? Sería lo ideal. Sí, ponle concurso de clavadas. Ok. 2023. Entonces, esta persona llegó de la G League. Creo que lo subieron... Tenía un contacto de... Sí. No, pero ponlo... Porque va a salir full. Mejor los... Nomás los... Que esté corto. Mmm... Siete... Uno que esté cortito. Ese, pícale. 60 segundos. Ok. Y creo que lo contrataron como dos días o... Con los clippers o algo así. Y neta, o sea... Lo vi y dije, no... Dije, no puede ser. No es él, ¿eh? Ok. Ahí te va. Ahí va. Tampoco es ese. Tampoco es ese. Pero brinca nombre. Hombre. ¿Pero por qué no te gustan los concursos de clavadas? Pues es que ya no hacen nada extraordinario. Pero es que... ¿Qué más se va a hacer en el básquet? Checa lo que sigue. Ok. Ese. Ahí va. ¿Es ese? Ahí va uno. Ahí va, ¿eh? Ok. Lo ves así y dices... ¿Qué pasó? No pasó nada. Dejar... ¡Ah! No pusieron el replay. Mira. Ponle mejor el nombre del... ¿El que salía? Sí. Dale para atrás. Ahí está. Mac... 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 Maclung. Ok. Ponle Mac... Maclung. Ahí está. Don Contest. Contest. Ok. A ver si cuánto dura. O sea, hay siete... Pero dice Every. O sea, es como que todos. Los 23. No, no. Ah. Puts and Show. Se me hace que ese. ¿Este? Sí. Es que te digo para que no esté tan largo. Pero ahí va. Mira. Checa lo que hace. Ponlo en grande. Ok. Tú lo ves ahí tranquilito. Pero no viste realmente qué pasó. Se me hace que ahí van a poner el replay. Ahí va. Ahí va en cámara lenta. Para hacer eso. ¿Viste? Sí. Tocó el oro. Ahí va. Ahí va en cámara lenta. Mide 1.88. Ok. Que es menos del promedio de todos los jugadores de la NBA. Ajá. Sí. Alan Iverson creo que mide lo mismo. Jordan, ¿cuánto terminó midiendo siempre? Dos. Como 2-1. Sí. 2-1. Ese sí era promedio, ¿no? Más o menos. Ahí va otra. Así normalito. Pero ve las caras de los demás. O sea. Impactadísimo. Sí. Ve. O sea. Porque hace mucho que no pasaba a un fenómeno como ese. O sea. Hace muchos años que no pasaba. Están aburridisísimos. Ya todo el mundo te digo. Sea lo mismo. Que sí, brincan mucho. Sí. Pero es. Ok. A fin de cuentas. Ahí está Shaquille O'Neal. A fin de cuentas. Es espectáculo. Ya es cara su meme. O sea. O ya es meme su cara. Perdón. De Shaquille O'Neal. Mira esa. ¿Viste qué hizo? Pues hizo como un hacia abajo. Un doble. O sea. Un doble. O sea. Dos veces. Y luego así. Sí. Ahí va. Mira. La bajó. Adentro. O sea. Hace mucho que no se veía eso. Ahí va. Mira. La bajó. Pero ¿por qué hace mucho no se veía eso? ¿Porque nadie tenía la creatividad? Es que yo no sé si es por falta. No creo que sea falta de creatividad. No sé. O a lo mejor se está en cuidad. No tengo que ver. Porque habilidad no creo que sea. O sea. Yo creo que los jugadores de la nevera. O sea. A lo mejor no es específicamente todos. Pero. Y checa alguno de esos. Ahí se va a poner su jersey del. Del 0. No sé si es de la high school o de la universidad. Creo que es de la high school. Pero mira. Órale. Sí, sí, sí. Prendiendo la gente. Ahí va. Con esa creo que es con la que gana. Sí. Ok. O sea. Se acabó. Eso que hizo de. It's over. O sea. Esa es la misma señal que hizo Vince Carter cuando ganó. Y cuando revolucionó la época de las clavas. De las clavas. El slam dunk contest. Locura. Pero ¿por qué no pasaba eso? O sea. No me terminaste de decir. No. No sabes. Es que. Te digo que. Yo no. No. No siento que. O sea. Falta de creatividad. No. No sé. Este nunca había salido a cuadro. Carmalón. ¿Te acuerdas que en The Last Dance lo quisieron poner? No. El cartero Carmalón era el de Utah Jazz. Cuando le gana el último partido a Jazz de Utah era él. Y él nunca quiso salir en la producción. Ni tampoco nadie. Si te fijaste. Del Utah Jazz no salieron. Ni Stockton. Ni. Fue todo un show. ¿Pero por qué no quisieron? No más. No quisieron colaborar con. Pues no quisieron colaborar. Con la historia. Y pues es que cada quien también cuenta la historia como. Como le toque. Sí. Igual vemos ese documental y decimos. Ah. Todo fue perfecto. Sí. O sea. Ajá. Muchos saben. Yo creo que sí le. Le. Quitaron unas dos barritas al. ¿Cómo se llama este güey? Al Rodman. Dennis Rodman. Ajá. Yo creo que sí le. Le. Le bajaron un poquito los humos porque. No. Ese es. Ajá. O sea. Otro nivel. Digo. Sí lo pintaron como el que loqueaba más. Ajá. Pero a mí se me hace que sí le hicieron el paro ahí. El Dennis Rodman. Pero o sea. A lo que yo digo es que no. No creo que sea por cuestión de habilidad. Que crees. O sea. Que a ti. ¿A qué le atribuirías tú? Digo. Aquí nada está escrito. Pues mira. Ahí. Lo veo como una oportunidad tanto para él. Ajá. Como para la. O sea. El medio. Para la liga. O sea. Sí. Ajá. Y a lo mejor él sí tenía el tiempo de dedicarle específicamente. Pues a lo mejor no sé cuánto tiempo haya tenido para preparar eso. Pero pues su rutina sí haberse cambiado mucho para aprovechar específicamente ese momento. ¿No? Ahí te va el impacto. ¿Eh? El. Este. Si quieres regresalo ahí para que no se vea. Para que no se quede ahí con el palacio de hierro. Para que te paguen el rato. Entonces pues si el único peso o el peso digamos o tienes el tiempo para dedicarte solamente a eso que sabes que te va a beneficiar y no tienes alguna carga extra. Digo desconozco si esta persona tenga una familia o algo que tenga que pues deudas ¿no? Algo mental que le esté cargando o que dependa de otra cosa para salir adelante en su vida. Pues enfoca completamente todos los recursos que tiene para que ese momento específico de su vida le salga como él lo planeó. Y así pues tener la exposición, tener a lo mejor un contrato de por medio y tener su vida asegurada en el mundo del básquetbol. Que me imagino que pues era su sueño si logró hacer eso ¿no? Mira. O descone. O sea es mi teoría. No claro. Mira. O mi hipótesis. Por ejemplo en el. Ese jugador en específico. Por ese concurso de clavadas le pagaron 100 mil dólares. Para aparecer en el concurso. No. Para ganarlo. Él ganó y le dieron su cheque de 100 mil dólares. Ok. Él. O bueno por eso también. Durante todo su. Durante toda su carrera. O 10 años de carrera. Ganó 100 mil dólares. Ok. Y eso lo ganó en. En ese concurso. En lo que duró el concurso. O sea no les pagan en la G League. No sé cómo funcionan los contratos. Me imagino que los viáticos o algo así ¿no? Sí. Si es que. Los contratos la verdad no sé cómo funcionan. Pero no. Pues no es nada como. No es un sueldo de NBA. Como la NBA. Ajá. Ni mucho menos. Pero este. Ahí ponían el comparativo en ese momento. De. O sea. Durante toda su carrera. ¿Cuánto ganaba? Ganó 100 mil dólares. Y en ese momento. Por lo que hizo. Se ganó sus 100 mil dólares. O sea. En. En nada. Y obviamente pues la. La exposición mundial. Mediática. Que tiene ahorita su nombre. Y la revolución que está haciendo con. Con las clavadas. Porque. O sea yo lo dije. No. Lo dije. Ala. O sea. Y más la remuneración que tiene en sus redes sociales. Que puede. Pues. Sí. Podría capitalizar. A eso. Porque creo que ahorita. No. No recuerdo. Si ya. También ya filmó con alguna marca de tenis. Creo que con Puma. No. No recuerdo. La ciencia cierta. Pero pues. O sea. Que sea el peor jugador del mundo. No lo sé. Que lo suyo sea ser clavadas. Y ya. Que. Que existe. O sea. Ese está. Ese fenómeno está bien. Bien extraño. En el fútbol también. Hay gente que. Es la mejor. Atajadora de penales. Y nunca en su día juega un partido. Pero cuando llega a la tanda de penales. Rinde. Y pues. Para eso está ahí. Sí. Está bien curioso. Digo. Desconozco la carrera de este jugador. Sí. Claro. Pero puede ser una de esas cosas. Pudiera ser. O quién sabe. Si después de todo esto. Pueda seguir rindiendo a lo que rendía. Con tanto peso que el mismo género. Sí. De su imagen. Sí. Que es algo que con los jugadores profesionales. Tienen que cargar todos los días. Fíjate. Eso pasó también con. Con Juan Toscano. Juan Toscano es mexicano. ¿Podemos buscarlo también? Sí. O sea. Igual. ¿El es mexicano? Sí. Sí. Él participó el año pasado en el Slamdown Contest. Juan Toscano. Y jugaba con Lakers. Y ahorita ya se cambió al Jazz de Utah. O sea. ¿Pero qué le pasó? O sea. Gracias a eso. ¿Su carrera dio un salto? No necesariamente. Mira. Juan Toscano. Bueno. Él lo está presentando. Juan Toscano hace historia en el concurso de clavadas. Mira. Yo creo que es. Sí. Ajá. No necesariamente eso impulsó su carrera. No. No. O sea. Él ya tiene su carrera ya de años. Pero. O sea. Es lo que dices. De que a veces. Te hacen una carga. Por. Por lo mediático que es el estar. En un aparador internacional. Ajá. Entonces. Es como. El formar parte de un club con mucha historia. Y bueno. Acá está. Bueno. Ándale. En ese momento estaba con. Él fue campeón con los. Con los Warriors. Ok. O sea. Jugó con Stephen Curry. Con él. Con el tirador. Con el máximo tirador de triples de la historia. O sea. Ese sí lo conoces. Quiero suponer. Sí. Sí lo conozco. ¿Cuánto mide Stephen Curry? O sea. Creo que es una de las cosas que más se le asocian. ¿No? Como que la estatura. Mmm. Más que la estatura. El tiro de tres puntos. O sea. Sí. Pero. Me acuerdo. O sea. En mi cabeza está muy frecuente el hecho de que lo comparan con su estatura. O sea. Sí. Es que logró tanto. Y tiene este dato de la estatura. Sí. ¿Sabes cuánto mide? No. Yo digo que a medir. Es decir, lo podemos buscar, ¿no? Yo. A ver. Ponle nomás Stephen Curry y te va a salir de lo derecho. Si le atinas a la estatura, te picho una botella de... ¿Qué será? ¿Qué te gusta? ¿Bacardi? No. ¿Qué tomas? Pues casi no tomo. Bueno. Siéndote honesto. Un vino. Un vinito. Un vinito tinto. Ok. Yo digo que a medir. Ha de ser de la misma estatura de un 85. Un 85. Un 85 a medir Stephen Curry. Stephen Curry. Curry. Ahí está. Stephen Curry. ¿Un 85 dices? Así. Y uno 92, ¿no? A ver. Un 88. Un 88. Es lo mismo... Envergadura. O sea, que... No tengo idea. Ponle. Defina envergadura. A Stephen Curry le mide un metro 92. No. ¿Qué pasó? No. Hasta más. Estatura. O sea, a lo mejor parado. O sea, de... Con las... No sé. ¿Cómo se dice? ¿De puntitas? No. No. No tengo idea. Ajá. Pero sí. Según 88, ¿no? Sí. Y es lo mismo... Un 88. Que mide el de... El del concurso de clavos. 34 años. El güey este que vivimos ahorita. Bueno, pero ahorita estamos viendo Juan Toscano. Ajá. Juan Toscano es mexicano. Ajá. Y... Pero le pasó lo mismo porque fue igual de impresionante o... No, no. El peso que le dieron. O sea, en su momento... Ay, es que también yo digo... O sea, ¿estaban sobrevalorándolo o algo así? Es que mira, yo lo veo de la manera también del lado de la mercadotecnia. O sea, siento yo que a lo mejor los números a lo mejor andaban bajos o algo. Y... Ah, Juan Toscano. Mexicano. Sí. O sea... Aquí somos inclusivos. Y ahí vamos. Ok. Y... Y le fue muy bien. O sea, ahí va, mira. Y de hecho hizo mercadotecnia también con... Con la jersey. De hecho, estaba... No sabías, pero la bandera de México no la puedes usar en... En cosas. O sea, ¿dentro de la NBA? En... O sea, en lados. O sea, me refiero que es la bandera... Es la bandera. O sea, es intocable la bandera. ¿La bandera de México no la puedes usar? No la puedes usar, por ejemplo, así como él la usó. Ok, pero hablando dentro de la NBA. ¿O en qué? ¿En Estados Unidos? No, no, no. O sea, en México. O sea, es... La bandera mexicana es la bandera. Ah, ok. Sí, sí. Es ilegal... Ajá. Es ilegal modificar cualquier tipo de... El himno nacional es la bandera. Porque, por ejemplo, los... Los de Estados Unidos, pues sí juegan con su himno, juegan con su bandera. Y lo traen aquí, por allá. Y sí, playerot. Pero aquí en México... No se puede. Sí somos muy respetuosos con ese aspecto. Y acá se fueron a modo gringo. Y órale, la playera. Y se veía chido. La verdad, sí se veía bien. Ah, y no le hicieron nada. O sea, no hubo una multa por parte... Creo que hubo una... No sé si le llamaron la atención. O si hubo una multa por medio. Pero, pues, para las multas, ¿qué hacen? Ajá. No. No.